El evento, la carrera del siglo, ha llegado a Sodor. Las locomotoras están muy emocionadas porque hay unas vías fantásticas para correr por toda la isla de Sodor. Todas las locomotoras están invitadas. Vengan, propúlsense, salten, giren y túmbense, en unas carreras alocadas hasta la meta, a la voz de ya. Ya, tomas. Chuchú, tomas. Elige tu locomotora, tomas. Percy. James. Elige un contrincante. James contra Flynn. Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras. Te damos la bienvenida al túnel embudo. ¿Preparado? Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Ya! Inicio perfecto. ¡GENIAL! ¡QUEDAN! ¡DOS VOLTAS! ¡GENIAL! ¡La última vuelta! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Victoria! ¡Así se hace! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Completa el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Games contra Diesel! ¡Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la bársena desafiante! ¿Preparado? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, ya! ¡Inicio perfecto! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Excelente! ¡Genial! ¡La última vuelta! ¡Brillante! ¡Genial! ¡Victoria! ¡Un verdadero campeón! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Sin trampa ni cartón! ¡Un engranaje completo! ¡Es hora de mejorar tu locomotora! ¡Iniciando propulsor! ¡Con esta mejora! ¡Puedes empezar la carrera aún más rápidamente! ¡Increíble! ¡Tu locomotora es ahora un corredor superestrella! ¡Los corredores superestrella son los más rápidos que existen! ¡Ya, ya! ¡A las otras locomotoras les encantaría convertirse en corredores superestrella! ¿Te gustaría entrenarlos también? ¡Elige un contrincante! ¡Games contra Percy! ¡Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a las Cataratas Rugidoras! ¿Preparado? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, ya! ¡Inicio perfecto! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Brillante! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡La última vuelta! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Brillante! ¡Excelente! ¡Victoria! ¡Una carrera magnífica! ¡Elige tu locomotora! ¡Elige un contrincante! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡James contra James! ¡Damas y caballeros! ¡A preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la darsena desafiante! ¿Preparado? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Inicio perfecto! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Genial! ¡El otro corredor se ha colocado en primer lugar! ¡Quedan dos vueltas! ¡Excelente! ¡Pase en primer lugar! ¡El otro corredor se ha colocado en primer lugar! ¡La última vuelta! ¡Pase en primer lugar! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Brillante! ¡Victoria! ¡Un verdadero campeón! ¡Pase en primer lugar!